Este miércoles en el Parque Bolívar, el Centro Diagnóstico Automotor de Palmira inició una campaña para el mejoramiento ambiental de la ciudad, pues aún existen altos índices de emisión de dióxido de carbono producidos por carros y motos, en especial las de dos tiempos. Hoy nos va a arrojar esto un resultado, esto se va a generar unos indicadores que nos va a permitir para presentar unas políticas públicas de mejoramiento en la conservación y protección del medio ambiente. Los infractores se les puede aplicar una multa de hasta un 50% del salario mínimo, es decir, aproximadamente 286 mil pesos y la inmovilización del vehículo. Como esta jornada es pedagógica, se trató de inculcar en las personas aportar el registro de control de emisión de gases. Los vehículos que hasta el día no cumplían con los estándares, no se les estableció una multa. Como Centro Diagnóstico Automotor de Palmira, el Centro Diagnóstico Oficial, el del Ministerio del Transporte, el de la Alcaldía, el de la Gobernación del Valle y la Fundación Progresamos, queremos hacer un trabajo pedagógico en beneficio de la comunidad.